Buenas tardes, esto es Nuevo Mundo Express en un minuto. Huracán Earl se degrada a tormenta al tocar tierra Guatemala afectada por intensas lluvias. Agente de PNC atestigua en contra de su compañero en caso conocido como tumbadores. Trabajadores proponen mesa de diálogo en el Congreso para detener despidos de trabajadores y reducción salarial. Estas y otras noticias nacionales e internacionales las tendremos en nuestra emisión estelar de las 20 horas. También le invitamos a escuchar noticias a través de la frecuencia 96.1 Nuevo Mundo Radio. Lo esperamos. Gracias por ver el video.